¿Qué pasa con los gobiernos de movilidad? Han pasado gobiernos en esta ciudad que no solamente no han resuelto los temas de movilidad, sino que por el contrario nos han generado problemas para poder atender estos temas. Es uno de los principales problemas a resolver. Es una plática diaria, pero también es una conversación dolorosa para las familias cuando tenemos que hacer hasta más de una hora para llegar a nuestros destinos. Cuando tenemos miedo de salir a la calle o tomar el transporte público o que nuestros familiares lleguen sanos y salvos todos los días de sus traslados diarios. Eso tiene que terminar. Bueno, el día de hoy nos da mucho gusto presentar la incorporación a nuestro equipo, a una mujer que se ha dedicado a entender y que se ha especializado en comprender todas las alternativas que le garanticen movilidad a una ciudad tan grande como la nuestra. Por eso me da mucho gusto presentar el día de hoy a Laura Ballesteros, que vendrá a cumplir con esa encomienda dentro de nuestro equipo. La movilidad no como un fin, sino como un medio, tu llave de acceso a todos tus derechos. Nos une el amor por nuestra ciudad y sobre todo nos une esta pluralidad que nos representa en una ciudad diversa, en una ciudad multicolor que requiere que todos estemos representados. Así que estoy muy contenta de unirme. Como Alejandra lo dice, el transporte público tiene que volver a ser el jefe de la Ciudad de México. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Por la Ciudad de México al frente.